En tan solo una semana ya suman seis adolescentes desaparecidos en el estado de Guanajuato, cuatro mujeres y dos hombres, cinco de ellos son del municipio de León y otras de Ocampo. Familiares ya llegados a los jóvenes han estado difundiendo en redes sociales imágenes con fotografías e información de cuándo fue la última vez que los vieron. Alerta Amber Guanajuato y Nacional también han estado pendientes activando alertas de los que se tienen información más completa. El primer caso se trata de Susana Esmeralda Martínez Torres, de 16 años de edad, a quien se le vio por última vez saliendo de su domicilio el 7 de enero alrededor de las 12 del día en el municipio de Ocampo. La denunciante detalló que la muchacha se encuentra bajo tratamiento médico controlado, por lo que temen de su integridad por ser posiblemente víctima de la comisión de un delito. Por este hecho, se activó alerta Amber Guanajuato y aún no saben de su paradero. Asimismo, la menor de 14 años de edad que responde al nombre de Luz Vanessa Pérez Lucio, a quienes cariñosamente le llaman Lucita, fue vista por última vez por su madre el lunes 11 de enero por la mañana. Se sabe que llevaba seis semanas cuidando a una señora de la tercera edad en la colonia Prado Hermoso, a quien ese día la joven le pidió permiso a su mamá para quedarse a dormir con ella, ya que la señora le dijo que estaría sola, pero su mamá le negó el permiso. Lo último que supo de ella fue que estaba esperando el camión para irse a trabajar con la señora, pero más tarde recibió una llamada para preguntarle por qué su hija no había ido a trabajar y fue entonces cuando se percataron de su desaparición. Al día siguiente, su madre recibió una llamada para decirle que habían visto a su hija por las joyas, por lo que fue a presentar su denuncia correspondiente al Ministerio Público. El mismo día por la tarde, Anika Leitval, desde 16 años, fue vista por última ocasión en la central de camiones de la marca Metropolitano en León. Por este hecho, se activó alerta Amber Nacional, pero a la fecha no han recibido información al respecto. El 12 de enero, Jessica Quiñones Martínez, de 15 años de edad, desapareció en la colonia El Cuesillo. Familiares afirmaron que la última vez que la vieron pidió permiso a su abuela para ir a la tienda, pero no fue sino hasta la tarde-noche cuando todos los demás familiares llegaron a casa cuando se percataron de la desaparición de Jessica. Al momento ya se levantó la denuncia ante el Ministerio y su imagen ha estado circulando por varias redes sociales. Sin embargo, aún no hay una línea de investigación. Finalmente, el 13 de enero, Sergio Tavares Méndez y Emiliano Arrona fueron a buscar trabajo pero ya nunca regresaron, por lo que alerta Amber Nacional publicó una imagen de ellos para conocer su paradero. Cabe destacar que al momento por ningún hecho se ha desactivado la alerta o se ha informado que ya se encontró a los menores de edad. Para Zona Franca, Eugenia Macías.